un paseíto cortito acá por lago pueblo desde el sendero que va hacia el mirador del lago ahí nos desviamos por el sendero del chucao que es este que ustedes ven acá y nos vamos a dar esta vuelta no todo el mundo lo conoce porque la mayoría llega hasta el mirador del lago o en todo caso hasta el muelle del lago pueblo pero se pierden esto es un sendero re bonito ya lo van a ver en una hora más o menos una hora y cuarto lo hacemos todo este es un bosque de pitras lo pueden apreciar al principio de la caminata y luego vamos a empezar a subir a subir a subir a subir para tener unas vistas espectaculares caminamos si sabes apreciar la naturaleza puedes encontrarte con las típicas de acá no esta flor la muticia era justo ahí tenemos un visitante acá tenemos otra más que ya está con sus últimas hojitas mira esto prima hermana de la frambuesa de la familia de los berries pero esto como que es más agreste más silvestre la murra la típica murra así la llamamos ahora y acá tenemos las pitras que ya te las mostramos en otras oportunidades la pitra o la patagua patagua porque viene de pata de agua que te muestre las patas de agua son estas ni más ni menos que las raíces que buscan el agua estos árboles crecen siempre en lugares húmedos y van buscando todo el tiempo al agua como aquí como en este bosque es un lugar húmedo por eso que se dan en este preciso momento y en este preciso lugar pues acá tenemos un arrayán como te decía crece junto a la pitra generalmente crecen en lugares húmedos de su hábitat natural este color canela que es particularmente mi debilidad miren qué belleza este color la típica pregunta se pueden comer estos frutos y claro por supuesto mira siempre elegimos los más negritos cuidado con no pincharse exquisito y si tienes ganas de pincharte las manos juntas varios y te haces un riquísimo dulce y si además del dulce de murra querés hacerte un rico vino de mosqueta o un dulce de mosqueta también lo puedes hacer mira mira qué fruto esto es muy tentador cuesta juntarlo pero si tenés paciencia la verdad vale la pena caminamos 15 20 minutos nada más y llegamos hasta ese portón y luego volamos por acá para tomar este sendero y ahora si empezamos a subir mira y ya casi casi terminamos de subir y este mirador tenemos hasta acá llegamos y luego vamos a continuar y ya dentro de un ratito empezamos a bajar a bajar, tenés muchos miradores como este, esta es la mejor vista, caminamos más o menos unos 40 minutos aproximadamente, dificultad de la subida, bueno, si no estás acostumbrado a caminar por la montaña te vas a cansar con seguridad, si conoces el bosque tallado bueno, es un poco más difícil, un poco más larga que la del bosque tallado, es decir que con seguridad te cansás, pero lo que cuesta vale, mirá con lo que te encontrás la vista del lago Puelo, así hermosa como la que tenés acá, con todos los cerros de fondo del cerro Cuevas, como siempre, un estandarte de nuestro lago querido ahora vamos a seguir caminando, vamos bien, y después de esa vista que recién les decía, ya nos encontramos con este arroyito ves los helechos allá, ya se ve mucho más frondoso, mucho más húmedo nos vamos a encontrar con el sendero que baja al punto donde subimos, que está hacia la derecha, y si seguimos hacia la izquierda, tenemos el puesto en Malinga, y luego el camino que va hacia la cumbre del cerro Currumahuida nosotros completamos acá, esta linda caminata con una hora y media o dos, tenés de sobra, con paradas incluidas una caminata fácil y llena de vistas y de lugares increíbles y hermosos como éste al final decidimos continuar hacia el puesto de Malinga, siempre encontramos diferencias, mirá, ves entre lo que vimos y lo que ves, a ver si te das cuenta, acá que es lo que falta, falta sotobosque, ¿por qué? porque acá hay pinos, son pinos que no son autóctonos, estos los han traído, los han plantado para forestación y lo que pasa es esto, justamente, no permiten los pinos que nada crezca distinto allá, ves allá no hay pinos, por eso hay bosque y acá estamos en el puesto de Malinga, mirá, como te das cuenta, por los frutales mirá que rico, las buenas manzanas así que si te agarra la noche acá, hambre no vas a pasar seguro no está puesto en silencio, es silencio de verdad compartiéndose unos buenos mates no sólo hay manzanos en este lugar mirá lo que es este árbol, a ver si adivinás a ver si adivinás si, este es un, a ver si te muestro la fruta un nogal ya todavía está verde, pero ya prontito empiezan a caer acá, obviamente va a venir gente a juntar se va a llenar este piso, este suelo de estas ricas nueces qué belleza, qué belleza este nogal, realmente y mirá acá, hasta el banco y llegamos al final de nuestro recorrido hermosa tarde, pasamos en este domingo espectacular con el lago Pueblo allá de fondo ya sabes, si salís a recorrer cualquier sendero no sólo esto, sino lo de cualquier parte del mundo no arrojes papeles, no tires cigarrillos no prendas fuegos y volvé con tus residuos muchas gracias, nos vemos en la próxima edición y si, esto es Patagonia Chau 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 ¡Gracias!